¡Vamos! 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 Amaté la mujer, no me quise quererla Desde el machillo me puso sin nada Sin nada, me sueño cuantos mil poderos Y luego me llamo por el poder Brindando, brindando por él, brindando por él, brindando por él Eres mi voluntad en el mar, y te hagas mi comienza Y no es de esta espera, la gala te compara Y te guste, cuando tienes dinero para ganar ¡Ale, ale, ale, si no te gusta! ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 pero si no te gusta! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! No, tu headphone show la gran diferencia ¡Gracias! 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 Esta canción esta canción es de lo más bueno que ha sacado y se siente muy padre comadre porque ahora soy artista independiente que es bien bonito usted mi propia jefa y a ustedes que están buscando esta música nueva la verdad se siente bien 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 chido entonces nosotros vamos a bailar un poco más y echarle y cantar porque 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 me 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no